Si te digo que este año está siendo interesante en los mercados financieros, me quedo corto. Pero si te digo que el próximo año la situación puede mejorar, seguramente te estaré engañando. Los tipos de interés están afectando ya a la economía y los inversores tienen que acostumbrarse a lidiar con elevadas e implacables dosis de volatilidad. El próximo 21 de noviembre tenemos una oportunidad de oro para salir de dudas en la mesa de expertos de Renta4Gestora. En ella someteré y pondré a prueba la habilidad y la capacidad de tres gestores para que nos cuenten cómo obtener beneficios, cómo generar rentabilidad, cómo invertir de forma inteligente y cómo defender nuestras carteras en entornos difíciles. ¿Quieres saber más? No te lo puedes perder. 21 de noviembre. Allí te espero. No 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 te espero. Gracias por ver el video